¡Largaron el premio Travel Wheel! Trata de hacer la delantera por el lado de la entidad pita el 5, por fuera lo suele buscar el 9, entramos que el 7, habría bastantes en el cuarto lugar el 2, más atrás el favorito, al número 6, a dos cuerpos el 4, al pescuezo el 3, más atrás el 10 y el 1. Descontados los primeros metros, por el lado exterior, el 9, le saca ventajas ahora al número 7, en la tercera posición, habría bastantes en el 5, gana terreno por fuera el 4, más atrás el 2, el 6, el 3, a varios cuerpos el 10, a dos cuerpos 1 y 8, que en una misma línea cierran la marcha, van a pasar ahora por los 900 invariantes, siempre el 9 con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 7, el 4 por medio lo hace el número 4 por fuera, el 5 por dentro, más atrás el 2, el 3, el 6, a varios cuerpos el 10, a 4 largos el 8, un cuerpo ahora cierra la marcha, el 1, van a enfrentar los 700 metros y el 9 con 4 cuerpos de ventaja sobre el número 7 que insiste en buscar el puntero, a dos cuerpos y medio lo hace en el 5, el 6 y el 4, más abierto el 3, a varios cuerpos que en el 2, el 10, el 8 y el 1, los competidores de esta cuarta carrera se aprestan a abandonar el código y van a hacer su ingreso en la recta final. Se acortan las distancias ahora el 9 con dos cuerpos de ventaja sobre el 7, el 6, y por dentro se manda el 5, varios cuerpos el 4, descuenta los últimos 300 metros, el 9 siempre al frente con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 6, que rápido se le abujan el puntero, vamos a hacer el 5, desde el fondo el 4 y el 7, descuenta los últimos 150 metros para el disco, el número 9 mantiene ventajas apreciables sobre el 6, el 4, el 5, van a buscar el disco, el número 9 se torna inalcanzable de punta a punta conducido por Francisco Fernández González y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.